¿Qué es la cirugía de artrosis de rodilla? Yo me voy ahora con el Dr. Rafael Bavini para hablar sobre las distintas alternativas quirúrgicas que hay en artrosis de rodilla. ¿Qué tal Rafael? ¿Qué tal Claudio? Buenas tardes. Bueno, la pregunta es básicamente ¿qué otra alternativa existe para la gente dentro de lo que es una cirugía de artrosis de rodilla y que no sea específicamente una prótesis? Bueno, sí, es un problema común. Mucha gente no quiere colocarse una prótesis en la rodilla, tiene mucho miedo. A veces se puede hacer otra cirugía alternativa que no sea una prótesis, pero depende de las lesiones artrósicas que tengan esa rodilla. No siempre se puede hacer otra cosa que no sea una prótesis. Si la artrosis es leve, no hay un pinzamiento importante, es decir, que no se haya perdido toda la luz articular, se puede hacer una artroscopía. Es decir, algo similar a lo que hacemos cuando hay un problema de menisco. No es lo mismo porque en una artrosis de rodilla uno tiene que regularizar los cartílagos en general de la rodilla, no solamente uno va a operar el menisco. Es decir, además puede hacer pequeños gestos quirúrgicos como una alineación de la rótula, una liberación de los ligamentos rotulianos que mantienen una presión en la parte anterior de la rodilla, donde está la rótula. Todo eso mejora la sintomatología. ¿Esto es una cuestión de determinación del paciente? ¿Qué opción elegir o eso lo define el profesional? Lo decía el profesional, digamos, acá no es como una peluquería que la gente viene y elige el corte, bueno, quiero esto, quiero lo otro. Hay que ver si se puede. Una artrosis importante, con una desviación lateral, no podemos hacer una artroscopía. Hay que poner una prótesis. De todas maneras, la prótesis tiene muy buenos resultados, tiene un 90% de buenos resultados. Si la gente viene con mucho miedo, pero muchas veces infundado, andan muy bien hoy en día las prótesis. La artroscopía de rodilla en la artrosis se puede hacer cuando no es muy avanzada, cuando no se ha desfigurado toda la rodilla, porque la artrosis le va cambiando la morfología. Entonces, por ahí la artroscopía no va a alcanzar. Eso lo tiene que evaluar el profesional. Por eso, ¿habría un protocolo a seguir? O sea, primero analizo la posibilidad de la artroscopía y si no, sigo con la prótesis. También puede hacer eso, también puede hacer eso, uno le puede hacer una artroscopía primero y ver, porque no se acuerda con el paciente y si no anduvo, bueno, colocarle la prótesis. Porque la artroscopía tiene la ventaja que tiene incisiones muy chiquitas, el abordaje es muy pequeño, entonces la recuperación es rápida, la gente se va caminando y no queda nada adentro. Es decir, las complicaciones son mucho menores. Lo que pasa es que por ahí, habitualmente la gente viene con una artrosis avanzada, prácticamente no puede caminar y bueno, hay que colocarle una prótesis. En los casos en que ya no queda nada de cartílago articular, ¿no queda más remedio que la prótesis? Mira, fundamentalmente cuando está colapsada la articulación, cuando el pinzamiento es general y es muy importante, entonces sí. Pero si no, con el cartílago gastado mismo y todavía mantiene una luz articular, se puede hacer una artroscopía y con bastante buen resultado. A veces le explicamos a la gente que la artroscopía por ahí no es, no alcanza para hacer toda la solución, pero a veces la gente se conforma si vos le mejorás un 50, un 70% de sintomatología. Porque ya te digo, es decir, las complicaciones son las mismas, la recuperación es rápida, son mucho menores costos que un reemplazo protésico. Bueno, la artrosis sabemos que con el tiempo sigue avanzando. ¿Qué es lo que ofrece más durabilidad en el tiempo? ¿La artroscopía o la prótesis? Como una solución quizá definitiva. Claro, a veces la artroscopía es una solución definitiva, porque depende de cada paciente, depende de si es un paciente con mucha actividad o si es un paciente que tiene mucho sobrepeso. Es todo relativo, no hay en medicina verdades absolutas, pero sí muchas veces se puede intentar con una artroscopía y después de necesidad se hace un reemplazo protésico. ¿En cualquiera de los casos el postoperatorio es similar? No, no, la artroscopía tiene un postoperatorio mucho más rápido. Enseguida la gente camina. El reemplazo protésico tiene una herida importante. Incluso varios años atrás, cuando las prótesis de rodilla, primero que eran más rudimentarias, no daban el mismo resultado que dan ahora, o eran muy costosas y no estaban tan accesibles, hacíamos una cirugía de desbridamiento, que se llamaba. Es decir, hacíamos la misma incisión que para un reemplazo protésico, una incisión anterior importante, y rebajábamos los osteofitos, es decir, los piquitos de loro que aparecían en la rodilla, liberábamos la rótula, hacíamos una serie de gestos quirúrgicos que lo mejoraban al paciente. No poníamos nada, ni hacíamos ninguna prótesis. Pero bueno, eso llevaba una incisión, un abordaje quirúrgico bastante importante, no es como la artroscopía. Pero la gente, mucha gente andaba bastante bien con eso. Bueno, dejamos claro entonces el concepto para que la gente conozca que existe esta posibilidad y que, bueno, va a ser definida en su momento por el profesional. Sí, profesional y, bueno, que la gente no venga muy de última. Bueno, Rafael, muchas gracias. Recordamos el teléfono para aquellos que quieran saber un poquito más sobre el tema. Es el 421-1239. 421-1239. Nosotros continuamos con Más Televida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!